Bueno, el departamento de Lavalle y toda la provincia en realidad están conmovidas por la muerte de cuatro jóvenes futbolistas en Bolivia. Este hecho ocurrió durante la mañana de ayer. Un grupo importante de jóvenes que fueron a jugar un partido de fútbol. Cuatro jóvenes mendocinos murieron ayer al desarrancar el colectivo en el que viajaban. Sucedió al sur del país en el departamento de Tarija. En este siniestro murieron además otras ocho personas y hubo más de 35 heridos. El municipio de Lavalle puso a disposición de los familiares de las víctimas un transporte para el traslado inmediato. Los futbolistas muertos han sido identificados. Mauro Fuentes, 22 años, jugador de Bodecruz. Jeremías Lucania, de 22. Y dos hermanos, Alexis y Abuela Ávila, de 19 y 24 años respectivamente. Los jóvenes integraban un equipo que iba a disputar un torneo de fútbol. Uno de los mendocinos que viajaba con ellos habría comentado que el colectivo se quedó sin frenos y también sin embrague.